...excepciones, ¿me entiendes? Esto seguramente pues habrá que tú digas, ah pues en el programa no sé quién contrataron a alguien o en el programa no sé quién pusieron a tal, pero lo habitual es que las televisiones autonómicas la forta, luego cada televisión se lo adapta y el presentador normalmente es tuyo. Sí, sí, eso con total seguridad. Dependiendo del formato, dependiendo tal, sí. Sí, ahí el formato, por ejemplo, plural tiene bastante en autonómicas y tal, efectivamente, o sea, yo sé que lo presentan, que cada autonómica es un presentador distinto, pero no tengo ni idea ahí cómo se hace el acuerdo, cómo no se hace y tal, la verdad que ahí no tengo absolutamente ni idea, pero las televisiones nacionales sí, en cambio, es al revés, o sea, es la productora la que se esfuerza en llevar a un presentador, distintas formas de trabajar. Voy a intentar seguir con esto de forma de que me gustaría que hoy, a última hora, hiciéramos los grupos para empezar a trabajar mañana, por si queréis pensar luego formatos de esta noche en casita, lo que sea, o mañana dar algún tipo de inspiración. Vamos a ver, habéis visto formato de docu-reportaje, voy a intentar poneros aquí, me he traído un formato de un concurso, esto es un concurso canadiense que adapté yo para España, y que con el buen rollo que tengo hoy, ocurriré que tampoco nunca se va a llegar a hacer. Bueno, es para que veáis también cómo, igual que se planifica docu-reportaje que os he enseñado, o cómo se haría una serie de ficción, esto, por ejemplo, esto es un concurso, ¿vale? Entonces veréis que, bueno, el correto es un concurso canadiense, que en la zona de Quebec tiene una audiencia de la hostia, y tú coges un pequeño grupito de personas y haces una casa con material reciclado. En resumen, haces una casa que alucina, pero por 15.000 euros. Y esto es periódico y se puede hacer. que pasa si hayتم ні. Y eso es para que lo están a poner en la zona Shouldn-Tarte el clubino, sin estas cosas esténachi, y entre otros Rockes.